Esta mañana en donde evocamos algo tan sagrado como es la posibilidad de no solamente de tener, sino de cuidar y de incrementar el trabajo en la provincia de San Juan. Yo creo que estamos transitando las últimas semanas, últimas dos semanas, quizás menos de dos semanas para poder defender y aguantar los trapos por los cuales hemos luchado durante mucho tiempo. Yo voy a hablar de lo que me corresponde a mí, que son siete años de infracción, pero podemos empezar desde 1945 hasta la fecha. Esos mismos objetivos y esas mismas ilusiones que tenían en aquella época tenemos que recrear nosotros en la actualidad. Lo que venimos reflexionando con el equipo de trabajo, lo hemos hablado con los compañeros acá, es que si las condiciones siguen siendo las mismas, porque tenemos las mismas montañas, los mismos valles y el mismo sol. Y San Juan hoy, también es la primera provincia con mayor inversión en obra pública en todo el contexto nacional. Lo que hemos cambiado somos los sanjuaninos de San Juanina, que nos hemos dado cuenta que acá podemos tener presente y futuro. Lo que tenemos que hacer es cuidar esta realidad, compañera. Que no nos venga a correr con la vaina, que no nos venga a decir que puede haber otra provincia. Miren, ni un paso hacia atrás, ni un paso al vacío. Nosotros vamos a consolidar este proyecto político de la mano de ustedes, que son actores protagónicos de este movimiento político que desde San Juan se está haciendo sentir en el país. Este próximo domingo hay elecciones en Misiones, hay elecciones en Jujuy, hay elecciones en una provincia más y La Rioja, exactamente. Y el otro domingo, el 14 de mayo, hay elecciones en Salta, en Tucumán, en San Juan, en La Pampa y en Tierra del Fuego. Yo creo que nosotros no nos podemos dejar arrebatar las banderas, nosotros tenemos que defender esto a capa y espada, espalda por espalda. Porque hemos venido trabajando toda, toda con los sanjuaninos y hemos venido consiguiendo cosas que son los cuidados de todos y cada uno de nosotros. Estamos en un momento crucial, solo dos semanas que define qué va a ser de nosotros, pero por encima de esto, porque una voluntrina no hace verano. ¿Qué va a pasar o qué vamos a hacer con la provincia de San Juan? Y los únicos que tenemos es un proyecto político y una plataforma que vamos a respetar a rajatabla, somos quienes estamos acá. Compañeras, compañeros, a trabajar sin descanso, el 14 de mayo es nuestro, solo depende de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!